Ya se conocen los emparejamientos de la Supercopa Endesa Tenerife 2020. El Salón Noble del Cabildo de Tenerife ha acogido este miércoles el sorteo del evento que marcará el arranque de la temporada. Y tenemos un cartel de lujo. El TD Systems Baskonia, campeón de la Liga Endesa hace menos de un mes. Real Madrid, campeón de la Copa del Rey y la última Supercopa Endesa. El Barça, subcampeón de la Liga Endesa. Y el Iberostar Tenerife como anfitrión. Para el Cabildo de Tenerife es un verdadero honor poder acoger la final de la Supercopa Endesa. Y además con un plantel de lujo, como acaba de comentar la presentadora. Nosotros tenemos un poco de experiencia ya en cuanto a lo que significa improvisar, ¿no? O adaptarse a las circunstancias después de la fase final de la Liga Endesa que disputamos en Valencia. Y bueno, pues con esa experiencia y con lo que es esta isla y con lo que significa Tenerife como sitio, entre comillas, seguro, ¿no? Y tranquilo y el apoyo de las instituciones yo creo que sacaremos esto para adelante con éxito. La competición va a ser absolutamente, bueno, genial. Quiero desde luego a la ASB darles las gracias por tener en cuenta a Tenerife. Pondremos de nuestra parte como institución de la isla todo lo que esté en nuestra mano. No solo en esta oportunidad, sino que seremos atentos, seremos generosos y querremos corresponder con este gesto que han tenido, que para nosotros es muy importante. Y tras los parlamentos, el momento más esperado, el de conocer los cruces de la mano de Concepción Rivero, consejera insular de Deportes y José Manuel Valle, responsable de Relaciones Institucionales de Endesa en Canarias. Semifinal 1, Iberostar-Tenerife-Real Madrid. Semifinal 2, TD Systems-Basconia-Barça. Así queda el cuadro de la Supercopa Endesa 2020. Y es que ya está todo preparado para el inicio de la primera competición de la temporada, una Supercopa Endesa que tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en Tenerife.